Bienvenidos, hoy es miércoles 13 de mayo del 2020, espero que esté pasando una tarde agradable, también un día menos de confinamiento, hay que irnos preparando para esta nueva normalidad, que vamos a entrar próximamente, que hay que estar pendiente, cómo nos preparamos para salir, vamos a estar en la salida de arranque, en sus marcas listas fuera, o cómo, hay que ver qué procedimiento como ser humano nos vamos a dar la activación económica, ya se está comentando desde hoy en la mañana, va a ser paulatina, reactivación económica, y pues que en estas fechas de aquí al primero de junio, ojalá no haya más contagios y estemos dentro de los municipios beneficiados, o donde no se registren más contagios para que nuestra reactivación económica, turística y social sea rápida, sin contratiempos, ojalá, pero de manera paulatina, con etapas, como lo han estado comentando las autoridades federales y estatales. Pues yo aquí con música, con música instrumental para trabajar activo y alegre desde casa, en computadora, espero también que usted la esté pasando bien. En esta reactivación emocional ya vamos a salir de este confinamiento casi de 55 días, en algunos casos, ¿no? Entonces, pues la verdad la música siempre ayuda a relajar el alma. Espero que usted también escucha música para estar tranquilo. Y pues ya son las 6, las 6.11, tenían pequeños problemas en la conexión, pero ya estoy, vámonos rápido antes de que, de que se quiera ir la conexión, un día se quiere ir a la calle, hay que detenerla para que no se vaya. Son las 6 y vamos con las 6 del día, rápido, con la información, y pues la información ya está circulando desde la mañana. Entramos paulatinamente a la nueva normalidad, Quintana Roo avanza bajo en los contagios del COVID-19. El gobierno federal presentó esta mañana de manera oficial el plan para transitar hacia la nueva normalidad que incluye el regreso paulatino de las actividades productivas y sociales en la medida en que se disminuya la presencia del coronavirus. El plan incluye un semáforo que marca el grado de contagio de cada estado y que será el que determine el proceso de avance de la nueva normalidad de cada una de las entidades federativas y municipios. Como se ve, como se presentaron en unas gráficas hoy en la mañana, seguramente muchos estuvieron presentes observando esta conferencia matutina que presentó el presidente de la República en compañía de varios gobernadores, entre ellos el gobernador de Quintana Roo. En el caso de nuestro estado, por el alto grado de contagios y de casos que aún tiene, dice sobre todo en la zona norte, se arranca el semáforo rojo, lo que significa que hay que mantener el confinamiento y que no solo se permitan las actividades esenciales, a las cuales se ha añadido lo que es la construcción, minería y la fabricación de equipo de transporte. Sin embargo, el semáforo también muestra la tendencia de la enfermedad y que en el caso de Quintana Roo la tendencia va a la baja. Así que hay que estar resguardados todavía, no hay que salir, no se desespere. Poco a poco nos van a indicar en qué etapa nos toca ya estar reactivando de manera paulatina todas las actividades económicas esenciales y no esenciales para ir saliendo, también la posibilidad de ir saliendo a los espacios públicos. Esta nueva normalidad será convivir con el coronavirus, pues el COVID-19 no se va a ir. Eso fue lo que dijo el gobernador ayer en una entrevista previa a su salida a la Ciudad de México. El gobernador Carlos Joaquín explicó que en Quintana Roo se trabaja en la planeación y protocolos que se habrán de adoptar en el momento del retorno gradual a las actividades productivas cuando estemos listos de acuerdo a los números y a los modelos matemáticos. Dijo que Quintana Roo está claro, está claro que requerimos un retorno gradual y con mucho cuidado, pero también es muy necesario. Dijo el mandatario estatal durante su participación en una conferencia de prensa y en una transmisión que también hizo ayer en su mensaje nocturno. Esto fue en la noche de ayer a través de la señal del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social. Dijo vamos a volver a una realidad diferente, vamos a convivir con el coronavirus, no se va a ir, las acciones y situaciones que viviremos serán distintas, debemos estar atentos a los protocolos, que si no se cumple, se corre el riesgo de volver arriba en la curva de contagios. Así que hay que tener mucho cuidado, no hay que desesperarnos, por eso es ya mantener la calma, ya nos habían dicho los expertos que no va a ser como en la escuelita que ya todos al parejo arrancar para entrar a clases como antes se hacía, ni siquiera eso ya va a haber ahora las salidas masivas ni las concentraciones en grupos numerosos. Así que hay que esperar las nuevas recomendaciones, ya todo el mundo se está preparando para la nueva normalidad. Quintana Roo en los primeros lugares a nivel nacional en el manejo de crisis del COVID-19. En una encuesta de México elige investigaciones digitales, el gobernador de Quintana Roo obtuvo el 74.9% de acuerdo al manejo de crisis del coronavirus. El gobernador de Quintana Roo apareció en el gobierno de Quintana Roo por México elige el virus del coronavirus, además de la manera que junto con los económicos ante la emergencia de la pandemia, el cual logró el 74.9% de acuerdo al manejo de crisis y según a esta encuesta. Pues usted como lo vio, efectivamente se manejó bien la entrega de despensas, el apoyo, ¿qué le pareció? Pues los quintana Roo lo ubicaron con una calificación del 74.9%, una calificación, pues dijeron los chavos pasables, ¿no? Pero bien librado. Falta de sensibilidad y empatía de parte de Azur, pues sigue cobrando rentas pese a la baja fluencia en el aeropuerto internacional de Cancún, denuncia a MAP Cancún. Locatarios instalados en las terminales aéreas del aeropuerto internacional de Cancún manifestaron su inconformidad y repudio por la falta de sensibilidad de la empresa Azur que pese a la contingencia sanitaria no es empático ni solidario al negarse a negociar precios más accesibles en la renta de los establecimientos. Sergio González Rubiera, presidente en Cancún de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, acusó que no han tenido respuesta de los directivos de Azur a la solicitud de la condonación de los meses de abril, mayo y junio, pues no quieren cancelar contratos e incluso comentó que hasta los bancos han sido más flexibles. Además, el grupo es mentiroso porque dijo basan su postura en que el aeropuerto sigue trabajando en formarnos MAP, lo que es totalmente falso. Por supuesto que es falso, solo está trabajando una terminal aérea, los vuelos son mínimos, no hay afluencia de turismo, no hay llegada de vuelos, los vuelos vienen vacíos, prácticamente vacíos, entonces, bueno, no sé si el reclamo sea correcto, pero creo que como en otras situaciones también los padres de familias se enfrentan a que las escuelas, en los casos de escuelas particulares, pues están cobrando también el total de la colegiatura y no están dando ningún beneficio. Algunas están dando como en pausa tiempos, ¿no? En dos meses, en dos pagos. Bueno, eso es algo, es algo, pero hay que pagar la colegiatura completa como es en este caso, que está denunciando Sergio González Roviera. Señaló el dirigente de la MAP Cancún, que ya se envió un par de cartas. Dijo, la primera fue muy amable, apelando al buen criterio de los directivos, pero no hubo respuesta. Luego enviaron otra carta, un poco más enérgica y con preceptos jurídicos apelando al decreto de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor dirigida al chico pardo, directivo de Azur, y tampoco nada. Dijo, ahora hemos recurrido a los medios a ver cómo reaccionan y entonces veremos. Pues parece que a muchas personas, a los directivos de empresa les gusta, bueno, no les gusta que las situaciones lleguen a los medios, pero solamente así se arreglan las cosas, definitivamente. Entonces, pues ya lo como dicen, lo hicieron de manera cordial a través de una carta, no funcionó. Y ahora pues arremeten a través de los medios, pues para llegar a un acuerdo, igual es justo. Si no hay ganancias, pues cómo van a pagar ellos una renta alta, ¿no? Hay que también ser accesibles en este sentido. Pues así estamos todos, ¿no? En esta situación y un comentario que hizo muy propio es que hasta los bancos están siendo flexibles. Efectivamente, yo quiero comentarles que es una situación muy personal. También me hablaron de un banco donde no tenía una deuda y ¿qué creen? Que me hicieron una rebaja. Yo dije, Dios, ¿cómo no me lo hacen cuando hay dinero, no? Pero una rebaja de una deuda que yo tenía de un crédito, increíble, increíble la verdad. Entonces, ¿cómo es posible que los bancos se están accediendo para recuperar algo, no? Entonces, ¿por qué Azur no hace lo mismo también aprovechando la situación? Que no hay recursos y quieren cobrar rentas, las mismas rentas como si hubiera la misma afluencia en esta temporada que prácticamente pues ya está perdida. A ver en qué termina. Tenemos, ya pactamos una entrevista con él el próximo martes, el próximo lunes. El lunes, el lunes a la 1 de la tarde para que nos dé sus puntos de vista sobre este tema, cómo van las negociaciones y además pues cómo también se están preparando las agencias de viajes para el retorno a la nueva normalidad, que bueno, de acuerdo a los pronósticos más óptimos, se va a ir de manera gradual a partir del 1 de junio. Y bueno, yo ya estoy emocionada que así sea, entrar a nuestra nueva realidad, a nuestra nueva normalidad, a ver qué tal nos va. Y también se retrasa, hablando de turismo, se retrasa el traslado de las oficinas de sector a Chetumal, no cumple el titular de turismo federal. Antes de la crisis por la pandemia del COVID-19, debió iniciar el traslado de la Secretaría de Turismo Federal a Chetumal, indicó el titular de la dependencia, Miguel Torruco Márquez. Esto en febrero de este año lo comentó, quien dijo entonces que a más tardar en 15 días o un mes comenzaría el proceso. Actualmente las restricciones sanitarias han obligado a posponer una vez más dicho traslado. Y todo esto debido a que en su última visita, que fue en Cancún el pasado 14 de febrero, Torruco Márquez aseguró que el compromiso del traslado de la dependencia seguía adelante, pero todo dependía de que el gobierno del estado regularizara la situación legal del inmueble, que albergaría a la sector para poder iniciar la remodelación del mismo y comenzar el traslado del personal operativo a Chetumal. Resulta que estas oficinas donde se pretende instalar la sector general, pues es la mega escultura que está en Chetumal, que es un inmueble que está a la orilla del boulevard Bahía Chetumal, que se construyó hace... ...se retrasa más y se retrasa más, y todas las declaraciones del señor Torruco solo han quedado en buenas intenciones, buena voluntad, pero hasta la fecha no se ha cumplido absolutamente nada de lo que prometió de traer la Secretaría de Turismo a Chetumal y otros querían que fuera a Cancún. Bueno, tampoco ni una ni otra situación. Y así es como llegamos. Ah, no, todavía nos falta una nota también muy importante. Quería comentar, hoteleros de la Riviera Maya se preparan para garantizar la seguridad de turistas en la próxima temporada de huracanes. Pues resulta que ya terminamos, estamos previo también a terminar la temporada de incendios. Afortunadamente, con estas pequeñas lluvias, lluviznas que hubo en estos días, en este fin de semana, ayudó a mitigar los incendios forestales. Y ahora hay que prepararse para la temporada de huracanes, de lluvias, que según los pronósticos vamos a entrar este primero de junio, igual como el arranque de nuestra reactivación turística y económica, cuando nos den ya luz verde. En vísperas del inicio de la temporada de huracanes de este año, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya instaló su comité interno de protección civil para garantizar la seguridad de huéspedes y colaboradores a la presencia de fenómenos naturales en las costas del Caribe Mexicano. Como cada año, la hotelería organiza a los huéspedes, pero también la tranquilidad de que visitan un destino turístico seguro y preparado para actuar de la mejor manera antes, durante y después de un huracán, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, ante el próximo inicio de la temporada de huracanes en el Atlántico y el Caribe, que abarca del primero de junio al 30 de noviembre próximo, en el que se pronostican cuando menos, más de 18 eventos ciclónicos. Ante este pronóstico, ante los pronósticos de que hay un 58% de probabilidad de que un huracán afecte el Caribe este año, según el departamento, el dirigente hotelero resaltó la actitud participativa de los asociados de este organismo hotelero por formar parte de este comité interno que estará colaborando estrechamente con autoridades de los tres niveles de gobierno para que la industria hotelera y turística esté preparada ante una contingencia hidrometrológica. Pues bueno, los que ya hemos sufrido, estando presentes estos fenómenos como a mí me tocó en Wilma y todos, poste, a mí yo no estuve aquí en el huracán Wilma, todavía no he llegado. Entonces hay que prepararse, ya saben todas las medidas, tenemos una cultura anticiclónica, entonces hay que prepararse también con resguardar sus documentos, estar bien informado a través de la señal oficial de todos los comunicados para prepararnos y si usted toma sus precauciones, téngalo por seguro que va a estar a salvo. Y ya las autoridades también han estado trabajando a nivel estatal en los refugios anticiclónicos, tanto para los residentes, para los locales, como las escuelas también que son designadas para el sector turístico, ya que si se avanza en el semáforo también de anticiclónicos, pues van a tener que resguardar la zona hotelera y retirar a todo el turista que se encuentre, tanto en los hoteles cerca a la playa, para que vayan ocupando sus refugios, ya están designados, ya cuentan con todas las previsiones posibles, en caso de que se pudiera anunciar la llegada de un fenómeno meteorológico. Ojalá que nos llegue, pues ya que vamos a estar en pena reactivación, vamos a salir de esta cuarentena, bueno, no cuarentena, vamos a salir de este confinamiento social de casi más de 55 días, en algunos, otros 50, pero mantenga la calma porque vamos a tener llena de emociones, usted cómo la está pasando, cómo se siente, ya está listo para salir a la calle, para hacer su vida normal, pues bueno, hay que tómalo con calma, hay que prepararnos también, ver de qué manera como ser humano vamos a salir a nuestra nueva realidad. Pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias a las personas que se conectaron, un saludo, un beso y un abrazo virtual, desde aquí con todo el corazón, cuídense mucho, prepárense, síganos mañana en nuestras entrevistas, mañana jueves y viernes a la una de la tarde, el lunes y martes también tenemos programadas nuestras entrevistas, así que no se la pierda. El viernes, le adelanto, tengo contactos con algunas personas que están en Estados Unidos y nos van a explicar cómo ya es su reactivación allá, todas las medidas de higiene que ya están implementando y bueno, seguramente las autoridades locales están tomando como ejemplo muchos países y estados que ya están en su reactivación, ya salieron y en esta ocasión va a ser una gran amiga que está en Estados Unidos y nos va a explicar cómo ha sido la reactivación de los restaurantes, ella trabaja en la cocina de un importante restaurante, nos va a explicar cómo ha sido su regreso a la actividad. Entonces, está preparado para el, vamos a tener el viernes a las 4 de la tarde, hora local, y ella se va a conectar a las 5, es en su hora de Estados Unidos, así que vamos a tener estas enseñanzas, este aprendizaje que les ha dejado la pandemia mundial del coronavirus. Me dio gusto estar con ustedes, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, sea feliz, mantenga una sonrisa.